La imprenta Cecigraf, nuestra socia del día, es un negocio familiar que surgió hace más de 30 años de la iniciativa de la señora Cecilia Hernández, quien previamente había trabajado en la editorial Artes Gráficas. La verdad es que hace más o menos unos 30 años nos iniciamos con la compra de una máquina y una guillotina. Al hacer esa adquisición empezamos a trabajar. Hemos ido avanzando, hemos adquirido máquinas que nos hacían falta porque esas anteriores como que ya se venían caducándose y había necesidad de adquirir máquinas un poquito más modernas. Hemos trabajado con mis familiares, mis sobrinos, mi esposo que ya se jubiló y se hizo pues de cargo de la imprenta. Yo fui regente de la imprenta de la aviación civil. Ahí tuve, ahí me jubilé yo. Pues con ese conocimiento, con esa experiencia, justamente montamos la imprenta. Las fortalezas de Cecigraf, imprenta autorizada por el SRI, son los servicios de publicidad y diseño a los que se suman muchas ofertas interesantes. La imprenta Cecigraf se dedica ahora a lo que es publicidad, lo que es soluciones gráficas y sobre todo lo que da mucha eficacia y excelencia de trabajo. Y a nosotros hacemos lo que es tarjetas de presentación, volantes, afiches, serigrafía, facturas, guías de remisión, retenciones. Es logotipos, afiches, tarjetas, lo que es papelería para empresas, oficinas, todo eso. Entonces es lo que es en cuatricromía, full color, todo ese tipo de cosas. Cecigraf se encuentra en esta dirección, Machala N58-180 Ivaca de Castro. ¡Gracias!